Hola, hola, bonito día, ¿cómo están chicas? Vamos a maquillarnos, vamos a maquillarnos paso a paso. Voy a hacer un maquillaje, un look natural, un look natural, voy a trabajar, porque voy a trabajar, entonces no quiero ir tan cargada de maquillaje. Vamos a hacer ojos, vamos a hacer cejas, vamos a hacer maquillaje paso a paso, pestañas largas y labial, ¿ok? Entonces, si me pueden ir saludando de donde me ven, Arizona, soy de Monterrey, pero vivo en Arizona y voy a compartir con ustedes un maquillaje paso a paso, ¿qué es lo que debemos hacer para maquillarte, ok? ¿Qué es lo que debemos hacer para maquillarte? Siempre que para preparar la piel, antes de maquillarnos, hay que prepararnos la piel para que te quede muy bonito tu maquillaje y dure todo el día, ¿ok? Entonces, por ejemplo, te puedes poner tu crema de vía, tu protector solar y ahora sí que ya te puse tu protector de vía, tu crema de vía, tu protector solar, ahora vamos a ponernos, vamos a empezar con las cejas y con los ojos, ¿ok? Todos tenemos que ponernos siempre crema, aunque tengas piel grasa, hay tipo de cremas para tu piel grasa, ¿ok? Para aumentar tu piel. Entonces, siempre, chicas, siempre, siempre hay que tener tu cremita, aunque sea, aunque tengas piel grasa, ponte tu crema, ¿ok? Te va a venir muy bien en tu cutis una crema, hay cremas para todo tipo de piel. Yo no soy dermatóloga, pero sé que hay cremas para todo tipo de piel y he leído mucho de que tienes que ponerte crema, aunque tengas piel grasa, ¿ok? Para que tú humedas tu piel. Entonces, vamos a empezar. Este, ahora sí, vamos a empezar con la ceja. Primero se empieza con la ceja y se empieza con los ojos, por si te llegas a manchar aquí, no se te echa a perder tu maquillaje. Si ya te he puesto tu maquillaje y se te olvidaron los ojos y las cejas, lo que tienes que hacer es, este, puedes poner un poquito aquí de poro suelto, poro translúcido en esta parte de aquí, si te manchas, no manches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? ¿De dónde me están viendo? Vamos a maquillarnos. Voy a empezar primero con la ceja. Aquí así, miren, con la ceja. Una rayita arriba, una abajo y aquí. Te fijas, nada más un poquito así, ¿ok? Así se empieza con la ceja. Entonces, una rayita aquí, una rayita. Y la ceja la puedes delinear con una paleta de ceja, como esta, o la puedes delinear con un lápiz. A mí me gusta delinearla con esta paleta, porque las paletas vienen con todo ya lo que necesitas para tu ceja, para hacer tu ceja, para rellenarla, y también para iluminarla o limpiarla, ¿ok? Entonces, ya que quedó ahí, por ejemplo, te fijas aquí me quedé un poquito vacío, y así está bien, ¿eh? Así debe de ser un poquito vacío, y luego ya relleno esto. En la parte de aquí puedes cambiar un poquito tu brocha hacia lo gordo. Depende de qué tan gruesa la quieras, tu ceja, y aquí también. Bien, entonces, y ahora sí, vamos a empezar con el cepillito, a cepillar para distribuir bien el producto. Y lo mismo del otro lado, a cepillar para distribuir bien el producto. Y ahora sí, vamos a ponernos, en esta parte de aquí, súper natural, ¿ok? Súper natural. En esta parte de aquí de enfrente, porque ahí normalmente no hay pelitos. Y luego vamos a empezar con la cera. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? ¿Dónde me están viendo? Vamos a empezar con la cera. Esta cerita te va a ayudar a peinar tu ceja. Te va a quedar bien padre, y en este, moderna, bien peinadita, bien arregladita. Todo el día, que quede en orden, porque luego muchas veces están todas despeinadas, por eso primero te la peinas, luego te la maquillas, y luego con esto va a quedar el color ahí. ¿Te fijas cómo se ve la diferencia? De, ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó aquí? Con este producto, de ser una cerita, para las cejas, te queda peinadita. Puede ser un gel, o puede ser, este, una cera para las cejas. A mí lo que no me gusta de gel, chicas, es que el, si el gel es blanco, o, o claro, clear, te va a quedar así como que, no me gusta cómo queda, porque luego queda así como si tuvieras la gañita, en la ceja, no sé. Entonces, por eso que, que cheque sea así, algo así, este, una cerita. Qué hermosa, gracias por los likes, gracias por los corazones, y qué buena que me están saludando, chicas. Qué hermosa, el bonito día. Ahí está. Y te viene la parte de aquí. Por ejemplo, esta parte de aquí, siento que me quedó un poquito más tensa, más este, más pintada la ceja, entonces me la voy a emparejar. Las cejas, no son gemelitas, son hermanitas, pero sí que queden, hay que tratar de que queden lo más parecidas, ¿ok? Igual los ojos, cuando te me queden los ojos, que queden lo más parecido, no quedan perfectamente iguales, porque no son igualitos, pero sí que queden lo más parecido. Y vamos a empezar con las, con los ojos. Para los ojos, primero me voy a enchinar las pestañas. A mí me voy a enchinar primero las pestañas, porque luego mancho mucho mi, mi enchinador, entonces me gusta enchinarme las pestañas primero. Y ahora sí, a ponernos, es que me entré un poquito de serum. Me puse mi serum de pestañas, siente que me crees, para que me presen las pestañas, y me entré un poquito en el ojo. Entonces, siempre se deja secar. Voy a poner un poquito de estas sombras. Unas sombras, para todo el ojo. Puedes hacer, por ejemplo, esta, que es muy blanquita. Ya se ve bien. Ahí está. Es como blanquita. Puede ser para todo el ojo, para cubrir todo el ojo. Ponte primer de ojo, o unas sombras que tengan primer, ¿ok? O bien, te puedes poner, un poquito de corrector. Fíjate, este blanco no se ve tan blanco, ya puse que iba a ser muy blanco. En todo el ojo, chicas, si te vas a poner una sombra, que sea opaca, mate, en todo el ojo, ¿ok? En todo el ojo, una sombra mate, y ahora sí, este, te puedes poner brillitos también, pero no en todo el ojo. Los brillitos en todo el ojo, se ven muy brillosas, a lo mejor para la noche sí. Pero te pones una sombra así opaca, mate como esta, para todo el ojo. Y luego con una rocha gordita, la puedes difuminar un poquito, ¿ok? Un poquito más en este ojo. Ahí está. Y también en el otro ojo. Ponernos un poquito, ¿quién sabe qué pasó? Como que se estaba cortando, ¿verdad? Un poquito de estas sombras de color, ¿ok? Me voy a poner esta de brillitos, en la parte del párpado medio, el párpado móvil, que es este. Aquí te puedes poner muchos brillitos, y se ve muy padre, y te ayuda para que tu ojo se vea más descansado, ¿ok? Entonces, se ve muy padre cuando te pones aquí brillitos, y te puedes poner un poquito de brillitos arribita de tu cuenca del ojo, que es esta rayita. Ahí te lo puedes poner. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron el Día de las Madres? Allá también fue el Día de las Madres, Iris, en Argentina, ¿o no? En México fue el viernes, y en Estados Unidos fue el domingo. Allá, ¿qué tal? Ahí está, te fijas los dos ojos, y ahora sí lo que vamos a hacer, esta misma paleta, me voy a poner el delineador, ¿ok? El delineador de ojo me voy a poner este cafecito. Y lo que voy a hacer es con una brocha para delinear el ojo, que son más delgaditas, más delgaditas, pueden ser más gorditas, voy a agarrar un poquito de este color, y me lo voy a poner para delinear el ojo. Y también aquí abajo te delinearé el ojo. Este, está muy delgadito este, muy fragilito, entonces voy a agarrar uno, este, este, más durito, porque este estaba muy aguadito, entonces como que no aplicaba bien el ojo, la sombra, entonces voy a agarrar uno durito como este, ¿ok? uno durito, y te fijas como manchas un poquito, cuando me estaba ocupando la brocha equivocada, me estaba manchando aquí abajo, entonces lo que, por eso es lo bueno de no ponerte el maquillaje, luego, luego, entonces lo quitas con una brocha, y ahora sí del otro lado. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me están viendo? y también de este lado, un poquito aquí, pues me ha gustado mucho la máscara 4D nueva, me ha gustado mucho, chicas, se las voy a enseñar para que vean cómo dejan las pisteñas súper, súper largas, ahí está, y vamos a quitarnos esta parte de aquí abajo, ahora sí vamos a ponernos el, un poquito de polvo suelto, ¿ok? para que se me quite un poquito esta parte de aquí, ¿ok? lo oscurito que me quedó, ¿ok? ahí está, ¿cómo les va? ¿cómo están, chicas? ¿dónde me están viendo? ¿dónde me ven? soy Silvia, lo que podemos hacer también para no, es mojar un poquito este aplicador para cuando no te manches tanto, lo puedes humectar un poquito con un poquito de spray fijador o con un poquito de, de, este, de agua de rosas, ¿ok? ya no lo hice yo, ya no lo hice, empezamos a seguir algo así, un look natural que me combine con el cabello andaba buscando, andaba buscando unas sombras cafecitas o rositas que combinen un poquito con mi tono de cabello a mí me gusta de repente así que combine tu maquillaje con tu color de cabello o con tu color de piel se ve padre vamos a ponernos el maquillaje ¿cómo les va? ¿cómo están? bonito día maquillaje líquido maquillaje ¿no? y me decía este que que qué maquillaje era y nunca lo había oído le dije es unique y me dice en serio y dice nunca lo había oído me dijo se te ve muy bonito tu maquillaje dijo parece se ve muy natural no sé que tienes maquillaje el maquillaje en la piel se te ve muy bonito me dice pareciera que no tuvieras maquillaje muy bonito muy bonito cutis me dice se te ve muy bonito cutis y le digo no es el maquillaje le dije es el maquillaje en la mañana me vengo hago ideito antes de venir a trabajar le dije del maquillaje con el corrector este lo que me sorprende es por ejemplo en Estados Unidos donde vivo yo ya están desde unique desde el 2012 no y como hay mucha gente que todavía no lo conoce chicas como hay mucha gente que todavía no no lo conoce no lo ha probado porque muchas veces piensan que que ya están en el país y y pensamos muchas veces yo también pienso muchas veces hay mucha competencia oye hay mucha gente este y luego te das cuenta que dices no sabes que mucha gente que todavía no conoce como 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 les va queda aquí también que rara música puse verdad puse música como de película como les va chicas hermosas como están me puse mucho entonces me voy a quitar con otra brochita porque eso es mucho 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 esta brocha me encanta la gordita esta porque te puedes poner por ejemplo el polvo te puedes poner también me gusta mucho como resulta y si me gustó esta brochita gordita me saca de apuros es para mis polvos para los polvos te ayudas cuando te pones el corrector te ayudas un poquito aquí a ponértelo es que me ayuda a que el polvo entonces me ayuda a sellarlo pero en esta ocasión me voy a poner un poquito de polvo suelto primero este polvo es polvo translúcido no tiene color hay unos polvos que si tienen color chicas para sellar el maquillaje como lo estoy sellando yo puedes sellarlo con polvo suelto de color o polvo translúcido o lo puedes sellar también con polvo compacto ok cualquiera de los dos cualquiera de los dos o de los tres puedes ocupar y una parte de aquí me voy a poner con esta más delgadita esta parte de aquí la puedes también poner con una esponjita o así bueno y ahora lo que vamos a hacer es un poquito de contorno un poquito de rubor y listo calixto como les va como están con mucha energía voy a amanecer super temprano me despertaron los pajaritos me empezaron a cantar a las 4.20 me encantan los pajaritos chicas entonces puse una meditación dije tengo para levantarme me voy a poner a meditar mientras mejor porque ya es hora de levantarme un poquito de iluminador y ya mejor ya me levanté pero estaba para el no sé si ustedes también gustan la meditación y ahora es más normal que la gente medite un poquito de rubor y es más normal que la gente medite me está diciendo mi esposo que en su trabajo hay meditación a la una y a la tarde a la hora del lunch que padre que te tranquilice un poco aquí un poquito de yo voy a un gimnasio y también tienen clases de meditación nada más que no he ido yo yo voy a hacer ejercicio al yoga o al otro pero también voy a hacer ejercicio mental y meditar ¿verdad? bueno y ahora sí vamos a ponernos los labios y la máscara me voy a preferir la máscara ¿ok? para que vean que me encantó esta la pueden está en el kit o está a la venta en la promoción del mes ya me voy a acabar y me voy a poner el labial nada más voy a poner una pasada de pestañas ¿ok? no quiero llevarlas tan largas no trabajo pero fíjate con una sola aplicación como quedan súper súper largas ¿te fijas? es sólo una aplicación esta está muy muy padre no se siente tan pesada en los ojos tampoco porque muchas veces te pones una máscara y la sientes muy pesada en los ojos esta no la sientes súper ligerita te ve muy bonita tus pestañas muy muy largas y lo que vamos a hacer es los labios delinear labios ahí está y rellenarlos de tono ahí está ya saben que a mí me gusta mucho mezclar labiales ¿verdad? ¿cómo les va? ¿cómo están? chicas hermosas un poquito de este un poquito porque se me hace muy fuerte el color y este me lo voy a rellenar al hacerlo con el labial con el lápiz me ayuda chicas a que me dure todo el día ya que quede bonito el color y ahora sí un poquito de brillito y ya acabamos ahí está ya acabamos chicas hermosas que van a que me pudieran acompañar muchas gracias un saludo gracias gracias